Bienvenido al curso de meteorología. Con este vídeo vamos a dar por finalizado el capítulo 8 que hemos dedicado a los hidrometeoros y lo vamos a hacer con dos de ellos cuya principal particularidad es que son levantados de la superficie terrestre por efecto del viento. Por un lado tenemos los rociones, esas pequeñas gotas de agua que escapan de la superficie marina por efecto del oleaje y que provocan una pérdida de visibilidad horizontal. Lo mismo que ocurre con el caso de las ventiscas. En este caso es la nieve que hay depositada sobre el suelo la que por efecto del viento también es levantada.